... ...Villafranca necesita un cambio... ...porque los proyectos se agotan... ...y es necesaria la entrada de nuevos aires... ...que logren recuperar y revitalizar nuestro querido pueblo... ...porque Villafranca es un gran pueblo... ...con muchas oportunidades... ...con gente trabajadora, solidaria y capaz de cambiar... ...y conseguir todo lo que se proponga... ...y yo me ofrezco a liderar ese cambio... ...mi compromiso es ser un alcalde capaz de escucharos... ...conociendo de primera mano vuestras necesidades... ...vuestros problemas, vuestras esperanzas y anhelos... ...y también dispuesto a encajar vuestras críticas... ...que sirven para mejorar las cosas... ...quiero que sepas que mi principal obsesión es el empleo... ...son muchos los villafranqueses que están en paro... ...posiblemente tú seas uno de ellos... ...y mi reto va a ser trabajar sin descanso... ...por bajar esas listas de desempleados... ...no pretendo convencerte... ...con falsas expectativas... ...ni vagas promesas que no se puedan cumplir... ...sólo quiero transmitirte mi compromiso de trabajo... ...dedicación y esfuerzo por mejorar nuestra ciudad... ...quiero contar contigo... ...para que vuelva la armonía a la ciudad de la música... ...para recuperar el ritmo... ...y que en Villafranca suene una bonita melodía... ...con vosotros cambiaremos Villafranca... ...y... ...puedo ir a seguir con la parte de nuestros... ...como que es tan bien suerte para mí... ...y... 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 Gracias.